Así es, hermano. Oye, brother, más que nada agradecerte, hermano, por estar aquí en directo de todo corazón. Hace rato que quería hablar contigo porque me impresiona. Me dejas súper relado, hermano, realmente. Así que como yo siempre hablo de Tekashi 6ix9ine porque me interesa mucho su vida, su música y todo. Hay gente que a mí me dice tú, tú apoyas a un chota, tú apoyas a un sapo y bla, bla, bla. Hermano, yo no estoy ni del lado de 6ix9ine ni del lado de Anuel, ni del dominio, ni de Bad Bunny, ni de aquí, ni de allá, ¿cachai? Mi trabajo es informar y darle esa noticia a la gente para que se enteren de lo que está pasando. Porque hay mucha gente que a mí me agradece eso, que yo les dé la noticia, que yo siempre tenga lo último en mi canal. Entonces, más que nada, yo me pongo en el lugar de todos los artistas y trato igual de entenderlo a ambas partes, ¿me entiendes? Trato de comprenderlo porque la cosa no es irse a un solo lado y decir, no, Anuel aquí tiene la razón, Anuel es esto, Anuel está en el trono. No, pues también hay que entender todas las partes, ¿me entiendes? Por eso también. Ahora Anuel no ha salido a dar una declaración, no ha salido a hacer una entrevista ni a responder las acusaciones que le ha dado a 6ix9ine, pues si te has dado cuenta. Lo único que hizo fue subir un video burlándose en su auto, diciendo que estaba bien con su dinero, con sus millones, ¿me entendí? Te voy a decir algo al respecto de ese video. Necesito una respuesta yo de Anuel, hermano. ¿Sabes por qué no ha subido él a responder lo que dijo 6ix9ine? ¿Por qué? Porque le dijo la verdad, lo desenmascaró y ya no tiene máscara para ponerse, ¿sí? Porque tiene miedo, Anuel es una niña. O sea, no sabe cómo afrontar él solo las consecuencias. Tiene que salir X cantante para defenderlo porque él no se puede defender a 6ix9ine, yo creo. Claro, mira, hermano, hubiera sido diferente si es que Anuel, si no hubieran habido, si no hubieran mostrado las pruebas. Ahí hubiera sido diferente si es que no hubieran habido pruebas. Porque ahí Anuel hubiera podido decir que todo eso es mentira y falso, pero hubieron pruebas. Hubo un video que mostraron a Anuel en la canción de Yaya, de todos lados, de habla hispana. ¿Por qué? Porque 6ix9ine sacó la canción con Anuel, Bebecita, donde se hizo reconocido en Latinoamérica. Yo te juro que por esa canción conocí a 6ix9ine, por la de Bebé. Yo creo que tú lo conocías de mucho más antes y escuchabas su música, obviamente, en inglés. Yo conocí a 6ix9ine por esa canción. Fíjate que yo por esa canción, la de Bebecita, yo conocí a Anuel. Es, o sea, tú conocías a 6ix9ine, yo a Anuel por esa canción. No te puedo creer que, ¿en serio? ¡Guau! Sí, por esa canción. Entonces conociste a Anuel justo cuando salió de la cárcel. A mí sí me queda la frase, real hasta la muerte, con 6ix9ine. Tú, obviamente, mira, por lo que veo, tampoco conoces en un 100% a Anuel doblea, lo conoces hace súper poco, de la canción de Bebé. Anuel también ya tenía bastante recorrido. Anuel tenía mucho tiempo haciendo música. Fue uno de los pioneros que pegó el trap también en español. Anuel tiene un respeto gigante. Por ejemplo, ahora mismo en este live hay muchos fanáticos de Anuel, muchos fanáticos del real hasta la muerte. Los reales hasta la muerte se llaman. Que siempre están apoyando. Oye, mira, algo muy importante que ahora los fanáticos de 6ix9ine con los de Anuel están así. Y antes estaban así, unidos. Y ahora están separados por esto que ha pasado ahora. Pero ellos eran uno, uno solo. Ahora se separaron, se dividieron las partes. Pero aún así, yo sé que la gente, aún, mira, aún tiene que haber uno, una persona o más de un fanático que espera ese junta entre Anuel y 6ix9ine nuevamente. Que aún tienen esperanza. Mira, en este aspecto, entre fanáticos de Tekashi o Anuel, yo digo que no tiene que haber confrontación, ¿vale? Pero sí, como dices, ahorita están separados por lo que está pasando. Viéndolo por este lado, yo siento que enfoquémonos en lo que es, ¿no? Apoyaron a nuestros líderes. Pero sí, hay que reconocer que Anuel, pues sí, la regó totalmente. Y 6ix9ine es 6ix9ine. Yo siempre lo voy a apoyar con el respeto a todos. Fanático. Fanático real de 6ix9ine, hermano. Muchas gracias, Marco. Gracias por estar en este directo de todo corazón. Voy a... Bueno, esas son tus últimas palabras, ¿cierto? Para toda la gente. Te voy a dejar que le mandes un saludo a toda la gente y a todos los que sean fanáticos de 6ix9ine. Más que nada, para que queden claros, con un mensaje directo ahora de una persona, Marco Antonio, que se tatuó todos los tatuajes de 6ix9ine en su cara. Y va para la segunda fase ahora, que se va a terminar la flor que tiene acá, la rosa. Que tiene acá se la va a terminar y se van a hacer más tatuajes. Dijo que después de hacerse todos los tatuajes, porque es un proceso largo, va a teñirse el pelo también como te calles 6ix9ine. Diablos, tú vas a ser el 6ix9ine mexicano, bro. El 6ix9ine mexicano. De hecho, me lo estoy diciendo 30. Increíble, hermano. Increíble. Te vas para The Mac Ready. Mándale un saludo a toda la gente ahora mismo que está en este live, que se quedó hasta el final viéndote. Y le interesó también saber acerca de esto, porque hay muchos fanáticos como tú que apoyan a 6ix9ine. Déjale. Pues mira, yo le quiero mandar un saludo a toda la gente y decirles que hay que apoyar. Hay que apoyar a 6ix9ine porque él está pasando por una etapa muy difícil. Y otra, otra muy importante que yo les voy a decir a muchos. No discriminen a la gente con tatuajes, porque yo estoy pasando mucho eso. Me están discriminando demasiado. Pero no me importa, en verdad. Pero no discriminen, ¿vale? Porque todos, una raya de nuestro cuerpo es un significado. Ajá, y es arte, ¿vale? Entonces, pues sí, más que nada esto, porque yo, me discriminan demasiado. Pero hay que ser reales, reales con 6ix9ine. Los que apoyen a Anuel, reales con Anuel. Así, ¿vale? Entonces, con el respeto que se merecen todos, hay que apoyar simplemente a nuestros líderes. Y no hay que confrontarnos entre fanáticos, ¿vale? ¿Por qué? Porque el problema es de ellos. Nosotros somos muy independientes. A mí me gusta Anuel y me gusta 6ix9ine. Me gustan los dos. Yo no tengo ninguna. Sí. Sí, o sea, yo he escuchado canciones de Anuel y todo. ¿Para qué te digo que no? Sí he escuchado y hay canciones de Anuel que, pues, sí están bien. ¿Por qué te digo que no? Me gustan. Pero, este, yo soy fanático de 6ix9ine, ¿vale? Entonces, pues, eso. Y mandarle, pues, también un saludo, mi hermano, a un amigo de Cuba, que está viviendo ahorita ahí en Estados Unidos. Se llama Alain, que me está componiendo, de hecho, canciones. Me está componiendo canciones. De hecho, te las voy a mandar en privado. Una canción. Ah, ok. Ese me las está componiendo él. Alain. Se llama Alain. Entonces, este, me está apoyando mucho, ¿verdad? Y, y, y fíjate que cuando me dices, ¿sabes qué? Tú échale ganas. Eso me motiva, hermano. Eso me motiva, eso me motiva. Entonces, pues, mi último mensaje, hermanos. Hay que apoyar. Cada quien a su líder, pero hay que apoyar. Y los problemas de nuestros ídolos no tienen que influir en nuestros gustos. Ese es el mensaje, mi hermano. Gracias, hermano. Muy buen mensaje para ti. Así que, bueno, igual vamos a estar mostrándole a la gente algunos pedacitos de tus canciones que tú me mandaste por WhatsApp para que igual te vayan a escuchar y te vayan a seguir ahora mismo. Marco Antonio, un fanático fiel de TKH6ix9ine, que se hizo todos los tatuajes, lo vuelvo a repetir. Y también va a estar en el título de este video. Quiero invitar a todo el mundo a suscribirse a este canal también. Y también que vayan a seguir el Instagram de Marco Antonio, va a estar en la descripción de este video en YouTube. Para que vayan también a seguirlo. Van a estar todos los datos aquí en la descripción. Así que, para un próximo live, puede que estemos también con Marco Antonio, que nos va a hablar muchas más cosas de TKH6ix9ine. Un fiel fanático. Y vamos a ver el avance de sus tatuajes también. Porque, viejo, si viene el avance de sus tatuajes y el pelo también. Así que, eso, Marco. Muchas gracias por estar en este live. De todo corazón. Cuídate mucho, Marco. Muchas gracias a ti también, muchas gracias, hermano. Dios te bendiga. Sí, hermano, que vas bien, de verdad. Y cero discriminación con los tatuajes, por favor, gente. Entiendan el mensaje. Eso es arte. Y como decía Marco también, mensaje claro para toda la gente, hermano. Así que eso. Cuídate, Marco. Un saludo para Marco Antonio desde Estados Unidos, mi hermano. Que Dios te bendiga. Sigue para adelante y no le hagas caso a los comentarios. Un saludo, Marco Antonio. No le voy a mandar. Entró para un caso un tatuador y se empezó a tatuar. En la cara los tatuajes de Cisnai original. Los tiene para siempre y más nunca se podrán ya borrar. Yo, tú no sabes cuánto yo anhelo. Que un día te vea Cisnai en la calle y te dé dinero. Que te ayude por lo que tú hiciste. Verdad que tú eres un hombre y para ser hombre que tú naciste. Tuviste el valor que no tuvo ninguno. Hiciste lo que no ha hecho ninguno. Hiciste lo que nadie pudo hacer. En el nombre de Jesucristo, tú en esta tierra, mi hermano. Tú vas a vencer. Te hiciste el 69 porque puede. También te hiciste el tatuaje en la cara de la flor. Pa' mí, mi hermano, tú eres el mejor. Y pronto vas a andar en Estados Unidos en un Ferrari y un Ford. Mi nombre es Cisnai Guevara. Bendiciones para Marco Antonio que es mi pana. Estamos en la tierra haciendo lo que vienen ganas. Ustedes no tienen pistola, usted no tiene nada. Se fue con sus panas a comer un poco de taco. Con bastante chile que estén bastante picante. Ale. Rechazando. Solamente mi esposa que está conmigo me está a mí apoyando. Y hoy mismo por el México estaba con unos panas almorzando. Le mando un saludo a Marco Antonio que tiene el valor. Para tatuarse 69, 60 veces es el mejor. No me importa que a mí me discriminen ni que me den un trabajo. Lo que yo hice lo hago. Lo que yo hice lo hago. Dice. Soy mexicano. Me llamo Marco Antonio. Yeah. Cisnai Doc. Me considero el fan número uno de Cisnai. Yeah, yeah. José Perarda hoy se casó. Una mexicana se lo robó. Para su casa vestido de. Con esto de la música se nace. No se aprende en una escuela chama dando clase. Ya voy para home. Estoy en la tercera base. Soy el hijo de Jesucristo. No hay que me amenace. Marco Antonio está tatuado. Ya lo han discriminado. Yeah. Ya lo han discriminado. Pero él sigue para adelante. No es un choteado. Yeah. Con esto de la música se nace. No se aprende en una escuela chama dando clase. Ya voy para home. Estoy en la tercera base. Estoy en la tercera, teratera base. Yo.